Bueno, a ver cómo me explico. Llevo más de un mes y medio intentando hacer este vídeo, escribiéndolo, incluso escribiendo un guión, cuando yo no escribo guiones nunca. Y lo he escrito un par de veces, de alguna forma, y al final lo voy a hacer de otra forma, totalmente diferente. Os voy a contar lo que he estado haciendo desde que no he subido ni un vídeo a Youtube. Bueno, subí uno en verano, pero... Así que he hecho un par de puntos muy rápidos para que sepáis lo que he estado haciendo y por qué esta crisis creativa que tengo. Empecé el año muy ilusionada, con todo referido a lo audiovisual. Estaba acabando las clases, tenía un montón de proyectos personales en mente para hacer. Y empecé las prácticas que me fueron bastante bien. Pero a partir de ahí es cuando me vino mi crisis artística total. Es como que la cabeza me hizo... María se vino a vivir a Mallorca y estuvo cuatro meses buscando trabajo sin encontrar nada. Hasta agosto. Y pudo trabajar un mes. Yo encontré trabajo bastante antes que María. Un trabajo que pensaba que iba a ser uno de los mejores trabajos del mundo, porque era totalmente hecho para mí. Pero me llevé un chascazo gordísimo. No por el trabajo, sino por la gente con la que trabajaba. Pero aparte de eso, también me he llevado muy buenos amigos y muchas experiencias. Y he aprendido cosas nuevas. Pero fue un chascazo grande, grande, que me hizo así... A mediados de agosto, por cuestiones ajenas a mí y a mis compañeros, o eso decían, me echaron del trabajo. Por suerte, un par de semanas después, puede encontrar otro que no me entusiasmaba. Pero bueno, trabajaba el doble y ganaba el doble. Así que pude acabar la temporada de verano, al menos. Es que ¿por qué tendrá que haber siempre gente gilipollas que te jode la vida? Terminamos de trabajar en Mallorca y decidimos venirnos a vivir a Asturias, porque yo me moría de ganas de salir de la isla un poco. Y aquí estamos. Yo venía con trabajo a Asturias de profesora de baile, lo que me tenía solucionado casi prácticamente todo el invierno. Y tres días antes, cuando tenía el billete, me despidieron sin contratarme. Súper lógico. Me dijeron, no, no nos haces falta al final. Y pues, pues, pues aquí estamos. Aquí hemos reformado una casa antigua, bastante modernita y nos ha quedado bastante guay. Que os pondré imágenes, seguramente estáis viendo ahora de fondo. Y montamos la Navidad aquí y fuera la primera vez que cada una de nosotras lo montaba fuera de su casa. Por Navidades volví a Mallorca y tuve un recibimiento muy guay, mucho mejor de lo esperado. He tenido el mejor regalo de Reyes de la historia. Se llama Melocotón. Y lo quiero más que yo que sé que sé que yo que sé que sé. Llevo bastante tiempo muy artísticamente frustrada. Empiezo muchos proyectos y tengo muchas ideas. Y algunas las llevo a cabo y luego las abandono. Y llevo así mucho tiempo. Pero bueno, voy a terminar con esta etapa. Voy a respirar hondo y a intentar seguir haciendo vídeos. De hecho, ya tengo un par pensados y guionizados y a punto de grabar. Que os van a gustar guays. Van a gustar guays. Ojo. Estamos las dos sin trabajo. Y por esa parte estamos un poco frustradas. Pero a mí me encanta dónde vivo y con quién vivo mi vida. Así que por eso también compensa la balanza. Ah, dato importante. Me he vuelto súper fan de Harry Potter. Me he leído cinco libros en dos meses. Más que en toda mi vida he leído libros en esta época. Y soy súper fan. Y para terminar voy a darle otra oportunidad a mi cabeza y a este canal. Y voy a ponerme a tope. O eso creo. Y voy a intentarlo. Y espero que vosotros me acompañéis y nada más. Un besote de los míos. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina